¿Qué tal, caballeros? A entrenar, ¿sí? ¿Qué tal, caballeros? ¿Qué tal, caballeros? ¿Qué tal, caballeros? ¿Qué tal, caballeros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablas con determinación, Hunter. Eso me gusta. FA Cup. Verá, mi abuelo... es el único trofeo que no ganó. Hablaré con el jefe. No te prometo nada. ¿Me puedo ir? Sí. No te perdí. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Gracias.